Aquí te tengo que dejar, me queda claro cuál es mi lugar Esto mi vida, es mi despedida Te felicito por saber tratar a un individuo que no hacía más Que incomodarte al quererte amar Ya le he gritado al cielo una y mil veces, mas no me escuchó Quise intentarlo mas ya fue bastante, el tiempo se acabó Tu ganas me voy, con todo lo que te perdiste Me quedo con lo que me diste, aunque a mi nunca me bastó Las cosas que te vuelven loca, sin duda no las tengo yo Tu ganas me voy, hacer mi vida en otra parte Y cada quien me enamorarse de alguien mas Y a lo mejor, me tocará felicitarte, cuando te encuentre el verdadero amor Tu ganas me voy, tu ganas me voy Con todo lo que te perdiste, me quedo con lo que me diste, aunque a mi nunca me bastó Las cosas que te vuelven loca, sin duda no las tengo yo Tu ganas me voy, hacer mi vida en otra parte Tu ganas me voy, hacer mi vida en otra parte Y cada quien me enamorarse de alguien mas Y a lo mejor, me tocará felicitarte, cuando te encuentre el verdadero amor Pero Pero Tu ganas me voy Tu ganas me voy Muchísimas gracias Gracias